Uno de los errores que cometemos al comenzar nosotras con las reversas es que seguimos trabajando pensando que nuestra forma de limado es más corto, ¿vale? Nosotras cuando trabajamos las extremas tenemos que ocupar trazos mucho más largos. No estamos en salón que las uñas son rollo por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos el mismo proceso pero todo el rato ocupando mayor trazo y mayor deslizamiento, entonces. Aquí igual, si fuera salón, pues claro, evidente que son los zigzag más cortos, pero aquí buena sujeción porque si no se la vamos a despegar del lecho de la uña, entonces a tope sujetando. Y trazo largo, trazo largo, sin introducirnos aquí dentro, sino al borde libre, pero trazo largo, largo, no me puedo inclinar ni aquí ni aquí. Trazo largo, largo y completamente recto, ni así ni así, largo y sujetando con estos deditos aquí, largo, largo. Hay limas más finitas, las metálicas que podemos introducirnos más aquí, pero no hay dentro en el lateral. En el otro lado, igual posicionamos con este dedo así, porque ya estos no están aquí, posicionamos así, sujetamos y otra vez, largo, largo, largo. Si son nuevas y nos da miedo, también podemos utilizar este lado porque aquí el triángulo no hace que apoyes en la clienta, largo. El dedo súper recto, largo. ¿Cuál es el error aquí? Que en cuanto inclinemos un poquito, esta esquina desaparece. Largo, largo, largo. Nos venimos aquí y vemos el grosor sujetando. ¿Veis cómo estoy sujetando fuertemente? No podemos hacer así, imaginar, ¿eh? Imaginar el daño a la matriz. No. Sujetamos, recto, 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 recto completamente. Nos venimos al lateral y ocupamos, 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 ocupamos o, ocupamos, ocupamos, recto completamente. Luego viene la inclinación, inclinación. Lo que no se puede hacer es esto como si estuviéramos en salón. A toques, a golpes. Porque eso lo hacemos más cuando ya estamos rematando el diagonal, ¿vale? Eso es para pulir. Estos toques que hacemos así es cuando tú ya has marcado así, así y así. Y estos golpes así es para desvanecer los ángulos rectos que tú has marcado. Y cuando nosotras marcamos estos diagonales, se quedan, cuando estamos haciendo estos trazos, se quedan estas marcas. Entonces, nosotras ya, a base de estos toques, vamos suavizando. Pero si tú el limado, en vez de hacerla en diagonal, ya vamos haciendo pum, 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 se van quedando badenes. Que son las veces que tú introduces tu lima y cada vez la introduces con una presión diferente. Entonces, aquí hay una presión, aquí hay otra y aquí hay otra. No se queda igualado. Entonces, no es lo mismo que tú hagas en esta línea recta tres presiones. Porque si yo hago así, es una presión, otra presión, otra presión. A que yo haga así. Entero, entero, entero. ¿No es lo mismo? Tres toques, ¿qué? Entero. Sería así y así, pero no así. ¿De acuerdo? Seguimos. Entonces, hemos dicho que estaríamos en el lateral, estaríamos en el diagonal y aquí igual. Nos venimos en el lateral, nos venimos al diagonal. También te puedes poner así, pero diagonal no. ¿Vale? Así. Luego nos venimos igual a la zona de cutícula, porque vamos sellando la zona de cutícula. Y siempre con precaución de ver dónde dejamos el ápice. Esta uña se quedó demasiado plana y se hundió por culpa de hacer el limado así. Metimos más presión aquí que equiparable, porque producto sí que había cuando lo pusiste. ¿Vale? Pero te has centrado aquí y entonces se nota la hondonada aquí. Entonces nos venimos aquí, nos vendríamos aquí y luego ya de lápice al final, recto, recto. Pero claro, aquí hay mucha más dimensión que si la uña solo estuviera ahí. Recto, recto. Yo ya apoyo y aquí le veo el hueco del producto. ¿Vale? Entonces le podemos añadir luego que recto, recto. Lo hacemos así y yo digo, oh, ahí se le ve un poquito de medio milímetro de que le falta producto. Hacia arriba. En esta posición. Porque antes hacíamos así, pero es que era corta. Era primer nivel. ¿Vale? Entonces ahora es... Giramos. Giramos. ¿Me estoy metiendo aquí en esta zona? No. ¿Dónde estoy llegando? Lo mismo que hacía antes cuando hacía así y no he llegado aquí. ¿Verdad? Entonces... Despacito, despacito y mirando completamente porque la curvatura tiene que estar perfecta. Miro, miro, miro. No estoy haciendo liomado, simplemente indicándolos. Y luego ya sí que va suavizando con esos toquecitos más cortos. Pero es que ya se te ha quedado hexagonal. Es decir, ya se te ha quedado marcado todos los águlos. ¿Vale, chiqui? Y luego ya en los mismos movimientos pasaríamos la buffer y se quedaría bien. Incluso las fresitas en la zona de cutícula. Aquí, ¿vale? La nota más pesada que sí. Aquí más producto. Mira el lápiz ahí ya como está un poquito más marcadito. Entonces aquí haríamos lo mismo. Para quitar mucho producto empezaríamos con las fresas, ¿vale? Una fresa más cónica y entonces todo este producto lo veríamos aquí abajo eliminado. ¿Ok? Es la primera. No os preocupéis que irán saliendo. Complicado hacerla perfecta. La almendra no está mal. La almendra está muy bonita. Vale, chiqui. Gracias.